Papá, hombre, papá, yo no sé, papá, que se levanta por las noches por ese mural en la nivera, se lo come todo. Se lo come toda la mortadela. Toda la mortadela, todo el queso, los callos y todo lo que tenemos preparado. Niña, ¿qué haces? Estirame fuerte, papá. A ver si lo va a destrozar el abuelo como un gorrino, hombre, lo vamos a quedar espiajado. Papá, lo que tienes que hacer es llamar a un técnico de reparación y de urgencia. Esta niña, de sensata que es, un día acaba sangrando por la nariz, lo que yo te digo. Anda, niña, dame el moquilaje. Venga, dime, ¿cantan dos números ahora ya? Dos. Dos, 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 dos. Vicente, reparaciones urgentes, somos rápidos como un rayo. Vicente, reparaciones urgentes, somos rápidos como un rayo. Sí, dígame. A ver si es verdad que tenemos aquí un problema de atascamiento de papas. ¿Cuánto tardan ustedes en venir? Un segundo. A ver si es verdad. Un segundo. Hola, buenas noches. ¡Hola! ¡Onda, que se ha tomado el payo, qué eficacia, hay que repetir! Pues mire usted que tenemos... Ah, ya veo. Tenemos aquí al papa atascado en la nevera, que se ha puesto como un gorriñico gordo. No veas qué matanza tiene este año, mi papa. ¡Papa, que no me... No tienen la puerta abierta. ¡Coma, papa, papa! Vamos a ver, a echar un vistazo. A ver si me lo puede este reparar. Pasa pa' acá, Carmen. Pasa pa' acá. No es muy normal este tipo de averías, ¿eh? No es normal, ¿no? No. Si es que no, que me ha encontrado un papa así, tan ansioso. ¿Han intentado quitar la tapa trasera? No, no he intentado. Pero que estamos aquí con los refuerzos, me he cogido la correa al borrico. Digo, a ver si con esto podemos. Vamos a intentar. He quitándole la tapa a este papa, que no me coma, hombre, que no tenemos más para reponer. Seguramente que haya fastidiado el circuito de refrigeración trasero. ¿El circuito de refrigeración trasero? Pero tenemos circuitos de calor delantero, hombre. ¿Qué problema hay? Lo que me imaginaba. Tiene la cabeza entre el congelador y la lata de callos. ¡Pues vaya que se la come! ¡Vaya que se la come! Oiga, por cierto, ¿qué me va a cobrar usted de la reparación? Que yo esto tengo que saberlo antes, que luego dice que... De 15.000 no le quita ni un duro, ¿eh? ¡Masiva! ¡Anda con el paño, anda! ¡Joder, que va a cobrar 15.000! Van a tirar, cuando yo diga tres, voy a hacer yo fuerza por esta parte, y van a tirar al unísono. ¿A qué? Al unísono. ¿Sabe? Yo no sé lo que dice el paño, pero vamos a tirar todos. ¡Vaya que retiramos! ¡Uno, dos... ¡Pérese! ¡Tres! ¿Dónde va usted por aquí? ¡Mírame, papa, que parece! Con la zanahoria en la cabeza. Oiga, que me he quedado encallado. Aquí reparaciones, Juan de Dios, somos las reparaciones más velo... ¿Sabes lo que le voy a cobrar yo? Pues sacarlo de la nevera. Diecimis... Diecimisiete mil pesetas. Diecimisiete mil. Diecimisiete mil. Diecimisiete mil pesetas. Cóbremelo que quiera, pero por favor, tírez. Y no le voy a cobrar el IVA, le voy a cobrar el vidiere, pues como ya estuviere... Vamos a proceder, papa, pa' atrás, papa, pa' atrás, vamos a proceder. Papa bajando armas químicas pa' abajo, levantando biserica de paño. Papa, atención, apunten. Oiga. Everybody. Diecimis Gary. Déjelo, me voy yo al taller yo, solo, por la calle. Míralo, padre, míralo, eh. Oye, Vicente, que te vas a llevar al reto de la... Oye, Vicente, reparaciones urgentes. Oye, que por ahí está el mate. Vicente, ahora bailo cacas. ¡Gracias!